familiares de un interno apodado el cosmos en el cerezo en chetumal exigen la intervención de la comisión de los derechos humanos en la entidad ya que su familiar puede ser herido incluso hasta de muerte si no hay una intervención directa de las autoridades están exigiendo garantías para su seguridad porque ahora será sujeto de represalias por parte de los demás internos luego de intentar fugarse de esta cárcel en pláticas que han tenido con este interno sus familiares este ha señalado que los constantes malos tratos y torturas que recibía por parte de un grupo de internos lo obligaron a intentar huir del cerezo en chetumal la madrugada del pasado lunes este interno identificado como rst alias el cosmo fue sorprendido cuando pretendía brincar la barda perimental frente al estadio de fútbol jose lópez portillo relató que desde hace un año sufre vejaciones maltrato y hasta tortura por parte de otro grupo de internos como los actos ya han subido de tono decidió escapar antes de sufrir ataques que incluso lo puedan poner en la muerte con el intento de fuga de este interno la madrugada del pasado lunes se evidenció la vulnerabilidad al interior del cerezo a este caso familiares de este interno exigen la intervención de la comisión de los derechos humanos y se actúe ya que el interno puede ser golpeado o dejado muerto sin que nadie haga algo al respecto la vulnerabilidad del cerezo nuevamente fue evidenciada ya que han escapado otros internos uno apodado el mono en 2017 que lo volvió a hacer en el 2019 otro más conocido como el ovni en el 2020 y ahora este otro denominado el cosmo para notivision juan pablo hernández